Ok, vamos a ir al grano La película me gustó ¿Una película perfecta? No Pero uno como audiencia también tiene la responsabilidad De saber lo que va a haber Y si a esta altura, a la tercera película de Despurtu No sabes lo que va a haber Eso yo creo que es problema tuyo Eso no significa que no se le pueda criticar Porque hay partes de la película que son altamente criticables La película hay Un par de escenas en donde lo que tira Un vómito de exposición Y los villanos están bien Nada que ver, especialmente el villano del TVA Una de las cosas que me encantó del filme Es que no ignora los eventos De las pasadas dos películas de Despurtu Hace mención de ella Y obviamente tampoco ignora el legado de Hugh Jackman Como Wolverine, especialmente En Logan, la película Hace un hincapié desde el principio En respetar ese legado De esa versión del personaje Una vez la película Deja claro eso Procede a burlarse del mismo Y no tan solamente del personaje Sino de los actores Y sus vidas personales Y ya la, ya la, ya la Esta es una película Que no ignora absolutamente nada Esta es una película Que está consciente de lo que es Sabe la película que es Y la cosa que yo creo que más me encantó Es toda esta referencia A los cómics Vemos imágenes plasmadas Vemos portadas Vemos paquines de los cómics En pantalla grande Vemos variaciones de los personajes Que siempre quisimos ver En la pantalla grande Y aunque quizás No veamos ese arco de historia Desarrollarse exactamente Como en los cómics Esto es lo más cercano Que hemos tenido Y yo creo que es el futuro De las películas de superhéroes Una vez que los universos cinemáticos Dejen de ser comercialmente viables Pero no voy a dar spoilers En esta reseña Voy a dedicarle un video aparte A todos los cameos Y referencias de personajes Y de portadas de cómics Hay un montón Entre los diálogos Los visuales Yara 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 Y obviamente voy a estar hablando De esto con Ángelo En el episodio número 6 De The NCU is Dead Podcast En donde vamos a estar discutiendo Con spoiler La película Otra de las cosas que me encantó Es como este filme Cierra Esta historia De 20th Century Fox No Fox Studios 20th Century Fox Específicamente Ya que es un filme Que mira hacia atrás Y reconoce La importancia De estas otras películas Que son olvidadas Vamos a ser honestos Muchas de ellas fueron malas Pero sin esas películas Ninguna de esto hubiera existido Es como Sin X-Men Origins Wolverine Después de Wolverine Nunca hubiera existido Está llena de referencias Puedo tener más Ashley Esa fue una de las cosas Que me sorprendió Hay momentos en donde Yo pensaba que iban a decir Algo sobre X película del NCU O X evento del NCU Y no La película se enfoca mucho En Verdad En las escenas en donde están Y si Siempre menciona el NCU Y siempre menciona A los personajes Y sus referencias A los cómics Y sus referencias A los actores Que los interpretan Pero Es una película Bastante enfocada Que tiene un par de baches Entre medio Específicamente cuando La están exponiendo Los villanos En particular Es como que Viene a que ver Pero La acción está Está bien divertida Está bien sangrienta El CGI Funciona No es perfecto Específicamente en el último acto Para notar El CGI medio rarito Pero Funciona Cumple su cometido Las actuaciones En la madre El momento en donde Ryan Reynolds Emota tanto Con su voz A través de la máscara Que uno Puede imaginarse Sus facciones Y esta yo creo Que es la primera vez En una película de Deadpool Porque esto pasa Es una película Que En donde Está actuando No está simplemente Siendo El tipo gracioso Si Eso está Y desde la primera escena A apertura Que es Hilarante Eso está Pero También hay emociones Y Hugh Jackman Justifica Volver A la franquicia Justifica El por qué Volver A interpretar A este personaje La pregunta es Después de esta película Volveremos a verlos En el MCU O esta es Un one and done Vamos a ver a Hugh Jackman Como la versión de Wolverine Que siempre quisimos ver Y no solamente lo digo Por el traje Claramente el traje Importante Esta versión de Wolverine Es más que el traje Eso es todo Lo que tengo que decir Por el momento Otra de las cosas Que me encanta De esta película Es como Hay más que habla De los personajes Habla de los actores Que lo interpretan Y tenemos Estos paralelismos Entre la realidad Y la ficción Y me sorprendió eso El corazón Que tiene la película Y quizá No deja caer Todo su peso en ello Porque sigue siendo Un filme de Deadpool Pero está ahí Y eso me gustó Lamentablemente Por la villana Cassandra Nova Eh Los cambios En esta película A mí me encantaron Creo que fueron Adecuados Creo que fueron Lo suficientes Pudo haber más Sí Pero Esto no es Multiverse of Madness Dicho eso Esta película Hice un mejor trabajo Que Multiverse of Madness Y Lo estoy diciendo Desde ahora A mí me gustó más Esta película Que No Way Home De Spider-Man Creo que No Way Home En sus mejores momentos Es mejor que esta película Pero esta película Es consistentemente Entretenida Consistentemente buena Y la estructura De esta película Es mejor que la de No Way Home No Way Home Falla mucho En sus primeros dos actos Y la gente Siempre la va a amar Por los cameos De Andrew Garfield Y Tommy McGuire Y William Dafoe Y Alfred Molina ¿Verdad? Toda esa parte De nostalgia Siempre la gente La va a amar por eso Pero estructuralmente Una película deficiente Y narrativamente Y narrativamente También lo es Esta película A pesar de que Quizás su narrativa Es un poco más simple Y más trillada Y También tenemos A Doug Bull Superadorable Y la música La música La música Los Needle Drop Están en la madre Ustedes saben El primer trailer Donde sale Prayer de Madonna Si tú piensas Que el trailer Estuvo bueno La escena Donde sale la canción Cuando la vemos completa Estoy loco Por hablarte más De esta película Y poder hablar Con spoiler Pero deseo Que la veas Primero Y después Hablamos Mientras tanto Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Deadpool And Wolverine Una B Pero Esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección De comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mike De CinePR Y será Hasta la próxima Chau Chau